¿Qué es la naturopatía? Es una ciencia alternativa que utiliza elementos naturales para apoyar y recuperar la salud. Vamos a la nota. La naturopatía aparece cuando el hombre empieza a utilizar los cuatro elementos básicos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua en beneficio de nuestra salud. La naturopatía, como su nombre lo dice, es la ciencia que estudia la naturaleza. La naturopatía tiene que ver mucho con la naturaleza que nos rodea. Y la naturopatía trata sobre las patologías que se presentan y cómo las vamos a curar a través de la naturaleza. Es impactante ver cómo los resultados de esta ciencia actúan y benefician los padecimientos físicos y mentales. La naturopatía, a través de su consulta, hace lo que es el masaje. Es una palpación a nivel general de todo el cuerpo. Y de ahí sacamos todas las patologías que se presentan, aún más cuando viene el paciente por una cosa y resulta que tiene muchas otras cosas. De esa manera es el modo de diagnosticar de un naturopata. La naturopatía tiene como fin alcanzar el más idóneo equilibrio físico, mental y espiritual de nuestro cuerpo. Esta ciencia actúa sobre el origen de las enfermedades y pretende desechar todas aquellas toxinas que afectan nuestro organismo. Al contrario, ese dolor de cabeza, esa inflamación, quiere decir que algo no está bien en nuestro organismo. Entonces es necesario acudir para saber por qué causa se está dando esta sintomatología. Hoy les presentamos dos casos en donde la naturopatía cambió vidas radicalmente. Yo sentí un dolor de oído y como dormido por aquí, ese pedacito, pero yo de ahí para allá no. Yo decía, no será por el dolor de oído. Me acosté, buena, y al otro día ya amanecí que ya no podía hablar. Tengo diez días aquí en tratamiento y ya me siento bien. Yo no podía comer, se me caía la comida, no podía tomar agua, se me salía el agua. Pero gracias a Dios ya como más bien, ya tomo agua bien. Clarida López actualmente se encuentra en tratamiento. A ella le aplican en su rostro la ortiga negra para activarle los músculos y un masaje con electrodos que cada vez le van ayudando más y más. Este interesante tratamiento es también para niños. Marisol Giler nos cuenta el caso de su pequeño hijo. Él nació con un problemita en el cerebro. Ahorita hay problemas, un retraso psicomotor. Y Diana me ha ayudado muchísimo porque él no se sentaba, no cogía las cosas más. Y ahorita sí ya, recién, ya hace dos meses comenzó a gatear, ya intenta pararse. De caminar todavía no, pero ya intenta, por decir, da pasitos. De él pueda sostenerse, da pasitos. Por miles de años se ha sabido que las plantas y la medicina natural contribuyen con sus propiedades a mejorar las afecciones. Entonces están cordialmente invitados todas las personas que deseen venir. De pronto vienen por un pretexto, por un masaje relajante. Así han venido muchos pacientes. Y de ahí pues determinamos que realmente tiene un problema de salud. Es la naturopatía complementaria a la medicina alopática o tradicional. Les recomendamos esta excelente alternativa para mejorar y mantener nuestra salud.